En la iniciativa que presentamos de protección y trato digno de los animales está previsto todo el tema, la regulación de estos establecimientos, el cuidado y el castigo que se le dará, el cuidado que se le dará a los animales y el castigo a quien no cumpla con la ley. Y también por otro lado estamos presentando en una reforma al Código Penal para tipificar como delito el maltrato animal también en el Código Penal con sanciones de cárcel a quien mate o lastime a un animal. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.